Ahí estamos, el mesón de Melquiades. Mira el majado de Yauti aquí. Eso no me lo esperaba. Estos tostones se ven home made, se ven bien. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a ir a un restaurante en Calle que se llama el mesón de Melquiades. Es un restaurante bastante reconocido, bastante famoso. Es un restaurante que yo fui hace par de añitos. Hace como cuatro años, lo más seguro. Pero entonces, quiero enseñarles este restaurante. Porque ellos se conocen por unas alcapurrias de corned beef. Cuando yo las probé, yo dije, wow, estas alcapurrias están riquísimas. De verdad que estaban bien buenas. Entonces dije, les tengo que enseñar estas alcapurrias a ustedes. Las tengo que enseñar. Dije que quedan en Calle, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a pedir las alcapurrias. Y es un restaurante, solo tiene más platos. Así que, como de costumbre, vamos a pedir dos o tres platitos extra. Y sí, yo creo que eso sería todo por ahora. Así que vamos a ir arrancando. Vamos allá. Bueno, estamos aquí. Ok, wow. Estamos trepados en Calle. Si vienes para acá, prepárate a coger bastantes curvitas. Una vez que llegas a Calle, son como, estás como 15 minutos más o menos subiendo y cogiendo curvas. Creo que está abierto. Hoy es jueves. Solo viene un día, yo creo que no se llena. Creo que está abierto. Sí, 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 sí. Parece que sí. Ahí estamos. El mesón de Melquiades. Vamos a ver la vista desde aquí. Yo creo que hay una silla atrás, en la parte de atrás, que ver la vista. Sí. La vista está chévere. Ok. Vamos a ver. Huele de bueno ya aquí. Huele de bueno. Y ya estamos aquí. Hola. Hola, buenas. Buenas. Para uno. Para uno. Es la primera mesita de ahí, ¿está bien? Ah, seguro. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿No es una persona? Sí, para uno va a ser. Gracias. Tengo un problema con el que esté grabando aquí adentro. No. ¿No hay problema? El problema es que ya pegan a mí. Ah, bueno, que estamos. Gracias, gracias. ¿Tú tienes que ir aquí? Yo vine una vez hace muchos años, quizás como hace como cuatro o cinco, y vengo por las alcapurrias de... Ah, eso mismo, de con beef. Estaban buenísimas cuando vine. ¿Cuántas? Como las venden una... Ok, pues voy a pedir unas cuantas. Dame, voy a pedir... Pues si vas a comer, le voy a comerte uno o no vas a comer... No, no, es que quiero llevar a casa a mi papá también. No van a hacer... Eso después. Sí, sí. Vamos a hablar aquí primero, papi. Ok. O sea, que la de la puta la voy a llevar al... Ok, pero las que me llevo te las ordeno ahorita. Pero, ¿cuántas quieres para aquí? ¿Cuántas quieres? Eh, una está bien. Sí, porque voy a pedir más comida. Y las sopitas del día. Hoy tengo sopitas de calabaza, crema de langosta y el cocido. Sopita de calabaza, crema de langosta y ¿qué fue el último? Y el sancorcho, con verdura y patita. Ah, el sancorcho. Voy a pensarlo. Y agüita. Péntale a mí. Gracias. Buena gente. Muy buena gente. Ok, vamos a ver el menú. Es un restaurante, cualquier cosita es criollo. Aquí tenemos los aperitivos. Mira las arcaputras de corned beef aquí. Arcaputras de corned beef. Son a $2.50 cada una. Tienen chorizo al vino, croquetas de brochuto y queso manchego. O sea, son interesantes. Buñuelos de bacalao. Ahí están las sopitas. Tienen de... Ella me dijo que tienen calabaza. Exacto, tienen de calabaza. Tienen crema de langosta y cocido de patitas de cerlo. Todavía no estoy seguro si voy a pedir una sopa. Déjame ver qué tienen de platos principales. Tienen camarones. Tienen langosta. Chuletón de ternera. Files miñón. Wow. Churraquito. So, masitas de cerlo con tostones. Yo había visto que mucha gente pide eso aquí. Sí, parece que es bien buena. Esas carnes fritas con tostones. Pero no sé qué más ordenan. Estoy medio indeciso. Oh, por ahí viene la alcapurria. ¿Qué vas a comer, pa? ¿Qué plato tú me recomiendas? ¿Viste el menú? Sí, ya lo vi. ¿Tienes comer cal o tienes comer pescado? Bueno, voy a ordenar las masitas de cerlo con tostones. Porque vi que mucha gente les gusta ese plato, ¿verdad? La carne frita con tostones. Sí, masitas de cerlo. Masitas de cerlo. Ese es el que quiero ordenar, pero quería ordenar uno más. Me iba a ir con tu recomendación. Porque no me podía... Estaba indeciso. El churrasco, si quieres, es el de ternera. El ternero es riquísimo. ¿Churrasco de ternera? Es bien bueno. Churrasco de ternera me llama la atención. Ok, vámonos. ¿Y te gusta la yautía? ¿Me gusta la yautía? Sí, seguro. La magia de cerlo con tostones y el churrasco de ternera con majado de yautía. Ok, suena muy bien, majado de yautía. Medium o medium huele churrasco. Medium. Me gusta la yautía con majado de yautía. Yo creo que estamos. Gracias, gracias. Ok, vamos a probar esta alcapurria de corn beef. Se ve, se ve bien. No, la están viendo. Déjame enseñársela. Ah, no. Mira qué bien se ve eso. Tostadita. Churras, digo, esta alcapurria es más buena. Pero de verdad, de verdad, yo estoy diciendo que es buena. Pero yo no recuerdo cómo sabe. Porque yo vine hace tanto tiempo que... Lo único que sé es que yo tuve una impresión que dije, wow, qué buena está. No recuerdo cómo sabe. Esto tiene una salsa aparte que no estoy muy seguro. No recuerdo. Lo hubiera preguntado. Salsita como colorado. O puede ser que sea pique. Pero primero vamos a probarla sin el pique. O sin la salsa, porque no sé qué. Vamos a meterle mano al alcapurria. Uh. Hmm. Hmm. Yo les digo. Yo les digo. Voy a poner un poquito más. Voy a poner un poquito más de corn beef. Pero hasta ahí tenía el corn beef y estaba... O sea, en la esquina tenía el corn beef, es lo que me refiero. Que eso está bueno. Hmm. Es bien diferente a un alcapurria normalmente. Está tan buena. De verdad está bien buena. Vamos a ponerle de esto. Hmm. No explique. Brutal. Encanta. Esta salsa le da un buen toquecito. Muy bueno. Es bien diferente a un alcapurria normal como de ahorita. Y es por la masa. Es como densa. Densa. Espérate. Iba a coger el último bocado sin la salsa. No puedo hacer eso. No, no, no. Sacho, me comería tres más. Fácil. Hmm. Muy buena. Ok. So. Me olvidé comentar. Decirle. Terminé pidiendo. Claro, las masitas de serlo con tostones. Porque eso es otro plato que vi que mucha gente ordena aquí. Y la recomendación. El churrasco de ternera con majado de yautía. Creo que vas a ver. Bueno. El churrasco lo vi en la foto y se veía muy, muy bien. Esta salsita pega muy bien con el alcapurria. Está bien. Buena. Es como. ¿Qué salsa es eso? Es un. Comamos aceite. Está hecho así. De verdad es alcapurria. De hecho está a otro nivel. Gracias. Ah, ok. Ahora el problema va a ser que me voy a querer comer otra quizá. No voy a aguantar la tentación. Gracias. Estas son las alcapurrias que voy a llevar para casa. Pero quiero tomar una fotito. ¿Me entiendes? Como le dije a ella. La tentación va a estar difícil de no comer otra. Oh, por ahí viene él. María, se ve bien. ¿Tostones? ¿Estos tostones se ven? Sí, estos tostones. ¿Se ven homemade? ¿Se ven bien? Guau. Ah, mira qué bonito. No sabía que venía así. Qué chévere. ¿Cómo es que ese caballero? Yo creo que estamos. ¿Cómo es bien? Sí, sí. Un provecho. No, muchas gracias. Guau, esto se ve súper bonito. Chequense el churrasquito por aquí. De tenera. Esto huele súper rico, mano. Mira el majado de yautía aquí. Guau. Eso no me lo esperaba. Era el clase de tostón. Esto no, esto es arte. Sacho. Muy bien, muy bien. Muy bonito el plato. Y mira la carne frita por aquí. Con tostones. Que como pueden ver, estos tostones se ven homemade. Son finitos y están como crunchy también. Sí. Muy bien. ¿Por qué empezamos? Vamos a empezar con la carne frita y los tostones. Vamos a ver. Me trajeron también más de la salsita. Esta de aquí. Esto es un buen plato de carne frita. Hay un montón. Vamos a ver. Vamos a ver. Está blandita. Muy buen sabor. Y súper blandita. Está perfecta. Vamos a ver los tostones. Finito. Y tostadito. Como tiene que estar. Muy bueno. Esto me pasa demasiado. Me voy a poner el agua. Ay, ay, ay. Cara. Ay, ay, ay. Ok, vamos a seguir. Voy a ponerle salsa a la carne frita. Y mano, esto es lo que uno busca cuando pide un plato de carne frita cantostones. Es decir, no tiene cebollita como otras, como otros platos de carne frita solamente que uno pide por ahí. Aunque sea, no decía carne frita en el menos. Decía masitas de cerdo. Vamos a pasar al churrasco. Vamos a ver si está blandito. Bueno. Le ponen el tenedor. Se sintió bien blandito. Mira cómo está por dentro. Yo lo pide y medio. Esto está súper suavecito. ¡Guau! ¡Ave María! Está riquísimo. Está tan blandita. ¡Guau! Carne frita riquísima. Los tostones. Brutal. La ternera, como te digo. El churrasco ternero. Está bien blandito. Yo sé que probéis, ahora me gustan algo, pero no me gusta, me gusta más ese. De ternera. Yo creo que yo nunca me he comido un churrasco ternero. Ahora pensándolo bien. Ah, dale. Pensando. ¿Es mi primera vez? Creo que es mi primera vez. Brutal. Brutal. Muchas gracias. Ok, me llama a cualquiera. Ok. De verdad, de verdad, no sé si he comido un churrasco ternero. Mmm. Ah, y tiene un buen sabor también. Es riquísimo. Vamos a coger el del majado de yaustía. Ah, nice. Sabe casi a papas majadar. Casi, casi. Pero con un toque diferente. Mmm. Vamos a coger el del plaza nutre. Mira que brutal lo pusieron. Mmm. 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 Ay, la carne frita otra vez. Mmm. Me encanta. Ok. Estoy llenando ya. Vamos a chequear qué tienen de postre. Qué tienen de postrecito. Ah, me escuchaste. Gracias. Flan de queso manchego. Wow. Brownie alambú. Flan de coco y queso. Ah, ahí están los postrecitos. Ese flan de queso manchego. Creo que es el que voy a ordenar. Porque eso sí que es algo totalmente diferente. Que yo no recuerdo haber escuchado nunca en mi vida. De verdad. Puede ser que sí. Puede ser. No, no. No sé. Pero ese es el que voy a ordenar. También tienen tres leches. Tienen lechosas homemade con queso artesanal. Café expreso. Yo creo que me voy a pedir un cafecito con el flan. Que la ruta es... No es tan larga. Es como una hora. Depende de la hora. Pero todavía estamos bien. Son las 1 y cuarto. Ya como a las 3, 4 de la tarde. Ahí es que se pone la cosa difícil en la autopista. Ya. Puedo seguir comiendo. Pero hace unas alteras demasiado si sigo. Ya. No puedo más. Me voy a llevar unas cajitas. Pero te quiero, quiero... Ese flan de queso manchego. Bueno. Ok. Nunca... Son homemade. Bueno, ¿te lo ordeno ahora o ahorita? Te voy a llevar unas cajitas. Ah, bien. Ok, está bien, está bien. Vamos a ver cómo sabe ese flan de queso de manchego. A mí me gusta el manchego. A mí me gusta el flan. Bueno, no se supone que me guste. El flan de queso manchego me dijiste la flan. El flan de queso manchego y un cortadito. Y estamos ready para el camino. Ajá. Muy bien. Ah, está bien. No necesito azúcar. Yo me tomo el cafecito sin azúcar. Sí, sí. Buen provecho, pal. Gracias. Flan de queso manchego. ¿Qué ustedes creen? ¿Que esa va a ser bueno? Yo creo que sí. Yo creo que este se va completito ahora mismo. El flan es una cosa que yo no tengo... Este... Se me fue la palabra. Y ahí me viene la palabra que estaba buscando. Vamos a probar el queso, el flan. A ver. A ver, María. No tengo control. Eso es lo que estaba buscando. Esto está riquísimo, este flan. Sabe bien parecido a un flan de queso en la realidad. Es queso manchego. Está frito. Está como... Espeso. No, espeso no es la palabra tampoco. Denso, denso. A ver, María. Está perfecto. De verdad. A ver, si vienen para acá, piden este flan. Claro, si te gusta el flan. Cero control. Cero. Se me fue a justo el flan. Se nota. Está hecho buenísimo. Me encanta. A mí me encanta el flan. El flan. ¿Y tú comes a jonjolí? ¿Tú no comes a jonjolí? ¿La semillita? Sí, la semillita. Sí. ¿Pero cómo lo hacen a jonjolí? ¿El flan? Ah, un flan de jonjolí. Estaba allí. No me di cuenta. Para la próxima prueba flan de jonjolí. Ah, como que le pasé por encima y no lo leí. Sí, no, ya tengo excusa. Flan de jonjolí. Interesante. No sé cómo, como que lo leí todo, pero ese no lo leí. Muchísimas gracias. Ellos están jueves, viernes y sábado 11 a 8 y domingo 11 a 7. Están de jueves a sábado 11 a 8. 11 a 8 y domingo 11 a 7. Domingo 20 a 8 y domingo 11 a 7. El weekend se llena un montón, ¿verdad? Sí. Porque yo recuerdo cuando yo vine hace tiempo, estabas chacho. Sí. Me cuesta más encantada. Gracias. ¿No cogí su nombre? Noemí. Noemí. Ah, pues un placer. Gracias por todo. Gracias. ¿Pago allá? Sí, para allá. Ok, está bien. Tengo una mentita de esta para que yo dé. Ok, vamos a apagar. Y le enseño cuánto fue el total. Afuera. Ajá. Sí, todo riquísimo. La verdad que sí. ¿Puedo pasar ahí al balcóncito? Sí, la puerta de la derecha la empuja tú rito para acá. Ok. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos para acá para enseñarle el balcón. ¿Estamos ready? Vamos. Un placer, hermano. Seguro que sí, hermano. Vamos, cuídate. Seguro que sí. Gracias. Voy a enseñar aquí. La de aquí. La de la derecha. Esta de acá, la derecha, exacto. Ahí está. Ah, vea, hace frito. Se siente, no, no, frito. Hace la brisa. Está nice. Ahí está. Este balcóncito, ves, que tienen un montón de sillas con esas cositas. No sé, no sé, me imagino que como para darte la cervecita o el traguito y pedir una carne frita con tostones. Está nice. Ahí está. Y esta es la vista que tienes si te sientas aquí. Está chévere. Muy chévere, muy chévere. Ok. Estamos ready. Ahora sí. Vamos. Gracias, fíjate. Fue un placer. Esta es. Ok. Ah, es que hay un botón. No lo vi. Déjame enseñarles cuánto fue la cuenta. Comí muy bien, muy bien. De verdad que sí. No tengo recibo. El total fueron 72,87. Como pueden ver, alcapurria pedí 4. Fueron 10. El churrasco de ternera en 29. Las masitas de celo en 18. Fue un restaurante, un restaurante bastante fino, ¿me entiendes? De verdad, de verdad, comí súper bien. Para mí vale la pena visitarlo aquí, porque está muy bueno. Y esa alcapurria de corned beef, riquísima. Pero sí, eso va a ser todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos en la próxima. Bye. Mira, es una cara de bandolera. Es una cara de bandolera, porque mira ya como... Yo les dije que el juguete... Ella es la misión de ella, es romperlo. ¿Cuánto tiempo lleva el juguete? Tres días. Tres días. Mira ya lo que le ha hecho. Mira para allá. A ella le encanta. Es la verdad que le encanta. No me deja quitarle el juguete. Wow. 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 ¡Gracias!